Durante estos años PlayStation 4 y Xbox One han recibido una enorme cantidad de remasterizaciones y aunque un buen lavado de cara para recuperar un juego de hace 15 o 20 años tiene sentido, en muchas ocasiones, como la que hoy analizamos con Assassin's Creed 3 Remastered, son más que discutibles, primero por la propia calidad del título original y segundo porque muy poca gente lo había pedido. Estamos ante una de las entregas más polémicas de la saga y ahora vuelve dentro del pase de temporada de Assassin's Creed Odyssey y como videojuego independiente por 40 euros. El trabajo de remasterización lo ha llevado a cabo Ubisoft Barcelona y podemos apreciar un enorme esfuerzo, con más cambios visuales y jugables de lo habitual, pero cuyo resultado final está generando mucha controversia. Para muchos con esta entrega comenzó el declive de la popular saga de Ubisoft, ya que hacía muchas cosas pero ninguna de ellas de forma brillante. Estamos ante una aventura de acción y sigilo, en el que ni el combate ni el sigilo son demasiado satisfactorios, algo que también se vio influenciado por un mal diseño de misiones. Además, la historia de Connor Kenway tenía un enorme potencial, pero está muy mal contada. Pese a las críticas y aunque también hay grandes defensores de esta entrega, sigue siendo un juego bastante disfrutable si te gustan este tipo de aventuras. Debemos indicar que han prescindido del modo multijugador, aunque no creemos que nadie lo vaya a echar en falta. Para compensarlo, se incluyen todos los contenidos descargables y Assassin's Creed Liberation HD, un título mediocre, pero que hace de este recopilatorio la edición definitiva. El videojuego también incorpora nuevos extras en el menú principal, aunque no están traducidos, nuevos trajes de las entregas más recientes y un curioso vídeo del prototipo original con el que fue promocionado internamente el título para vender el concepto. El paso del tiempo no deja en buen lugar al título, con múltiples carencias en la jugabilidad que seis años después se ven remarcadas, aunque Ubisoft Barcelona ha intentado paliarlas con diversos ajustes. Uno de ellos es la incorporación de un modo sigilo, que nos permite andar agachados, así como la opción de silbar y escondernos en arbustos, consiguiendo con ello mejorar ligeramente la infiltración, aunque sigue sin ser sobresaliente. También se ha mejorado el sistema económico y se han realizado cambios en la interfaz de usuario. Finalmente, también ahora es posible apuntar libremente con todas las armas y siempre llevamos la hoja oculta por defecto. Como veis, no son mejoras radicales ni cambios muy importantes, pero ayudan a hacer la experiencia jugable más agradable y es un esfuerzo que debemos agradecer. Visualmente, la resolución ha aumentado hasta 1530p en PS4 Pro y 1800p en Xbox One X. El frame rate es estable a 30 FPS, aunque nos ha sorprendido que no se haga el esfuerzo de llegar hasta 60 imágenes por segundo. También hay mejores texturas y modelados y se ha añadido un nuevo sistema de iluminación, que mejora notablemente el juego, aunque ha modificado muy negativamente las caras y su nuevo y colorido estilo visual ha generado mucha controversia. Esto genera un interesante debate sobre si las remasterizaciones deben ser fieles a la obra original o no, ya que en este caso, las modificaciones visuales han cambiado el videojuego y ese ambiente gris y pesimista se ha vuelto más colorido y cálido, algo que seguramente no habrá gustado a los creadores originales. En el sonido se mantiene el doblaje original en castellano y volvemos a disfrutar con su genial banda sonora. En este apartado tenemos que decir que nos hemos encontrado algunos bugs de sonido un tanto extraños, sufriendo también algunos errores técnicos que ya estaban en la obra original. Esta remasterización es una buena oportunidad para los que no lo jugaran en su momento y para aquellos que lo quieran volver a disfrutar, careciendo de interés para el resto de jugadores. Sin duda es el pack más completo, gracias a los extras y a la inclusión de Liberation. Además, como regalo dentro del pase de temporada de Assassin's Creed Odyssey, nos parece genial, pero como videojuego independiente a 40 euros es caro, sobre todo teniendo en cuenta la calidad del propio videojuego y que hoy en día hay múltiples opciones mucho mejores. ¡Suscríbete al canal!